Con la votación contundente de la Unidad Nacional o del Frente Alianza por la Paz, que logró rescatar la memoria electoral en Palmira, se afianza al grupo caicedista, especialmente que consolida su tercera aspiración a la alcaldía y de paso pone en tierra derecha a Dilian Francisca Toro como futura gobernadora del Valle. Si bien los 827.433 votos del presidente Santos en el Valle le auguran al partido de la U una gran oportunidad para la gobernación, todo dependerá del cumplimiento de tanta promesa hecha en la reciente campaña. Por su parte, los 71.891 votos colocados para Santos en Palmira beneficia al grupo de los hermanos Caicedo, envalentona al polo, resucita a cambio radical, afianza al Partido Liberal y alcanza hasta el oxígeno para uno que otro verde. A propósito, el gobernador Ubey Mar Delgado fracasó en el Valle como líder político, no ganó en ninguna de las principales ciudades del departamento. La relación de los votos fue de dos para Santos por uno para Zuluaga, pela electoral contra las aspiraciones del Centro Democrático y sus aliados del Partido Conservador en el Valle.